Bien, una vez creadas estas estructuras en memoria, estos datos entipados y agregados a los orígenes de datos, lo que vamos a hacer ahora es definir la interfaz gráfica que queremos para nuestra aplicación. Bien, a nosotros lo que nos interesa para esta aplicación es tener un formulario padre y que el resto de formularios que estén contenidos dentro de él. Esto es lo que se conoce como aplicaciones de tipo MDI, de Multiple Document Interface. Bien, para realizar esto, lo que hace es propiedad del formulario, buscar la propiedad ISMDI.container y en ISMDI.container decirle que es true. ¿De acuerdo? De esta manera ya podemos alojar formularios dentro de este formulario y que este sea el padre de ellos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es establecer un menú de navegación, para ello vamos a la solapa de menús y bases de herramientas que tenemos aquí y agregar un nuevo menú script arrastrándolo a este tercer formulario. Bien, va a ser, por ejemplo, nuevo socio. En la segunda parte va a ser, pues, alquilar. Bien, y aquí va a ser devolver. Bien, además, lo que vamos a hacer es hacer que este menú script sea el menú principal de este formulario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, en la propiedad, vamos a buscarla aquí, MainMenuStrip, bueno, en este caso ya está seleccionado, pero si no lo estuviera, seleccionar que es, pues, el menú script que hemos creado. Bueno, vamos a agregarle unas imágenes a estos elementos del menú. Para ello, la propiedad image. Vamos a seleccionar image. Aquí está. Y en image, pues, importamos una imagen. Y en esta imagen, que va a ser, en este caso, nuevo socio, la tenemos aquí. Bueno, fijaros que no me funciona muy bien el doble clic, y eso es debido al, bueno, al software de grabación que estamos usando, que no admite demasiado bien, o no comprende demasiado bien el doble clic. Bueno, agregamos esta imagen. En alquilar, pues, agregamos otra imagen. Esto las está incluyendo como recursos incrustados, de acuerdo, en el proyecto. Y en devolver, pues, lo mismo. Seleccionamos una imagen. En este caso es devolver. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues, es modificar, pues, el tamaño de esta imagen. No nos las escale. Decimos none. Lo mismo para alquilar. Decimos none. Y para devolver. Y vamos a modificar, pues, un poco la fuente de estos menús. Vamos a decirle, pues, a nueve. Y boolea. Y a bold. O sea, decir, negrita. Nueve. Esta también. Y esta también. Venga, ahora lo que podemos hacer es asignarle un fondo a este... Un fondo repetido a este... A este menú strip. Para ello vamos a la propiedad background image. Imagen. Y seleccionamos, pues, el fondo que queremos para el menú, que lo tenemos aquí preparado. Y ya tenemos aquí, pues, nuestro menú strip. ¿De acuerdo? Bien. En este tipo de aplicaciones MDI suele ser corriente, pues, incluir un navegador de estado donde poder alojar cualquier tipo de información acerca del usuario que está trabajando o demás necesidades. Bien, en este caso no lo necesitamos, pero lo que sí que vamos a hacer es incluir un panel que lo tenemos en la solapa de contenedores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a incluirlo aquí. Y además, pues, vamos a hacer que este panel se ajuste a la parte inferior de la ventana. Para ello, en la propiedad doc, vamos a establecerlo a botón. Y vamos a incluir, pues, una imagen que tendremos por aquí. Objeto PictureBox. Y esta imagen, pues, vamos también a incluirla como recurso incrustado. Y va a ser la imagen de desarrollar con MSDN. Bien, vamos a hacer que no le, el tamaño de la imagen de forma correcta. ¿De acuerdo? Autosize. Vamos a seleccionar esto. Y a este panel también le podemos asignar, pues, una imagen de fondo, igual que al menú Street. Que lo tenemos aquí. Y, bueno, vamos a colocar esto. Y ya tenemos, pues, esto preparado. Bien, vamos a ejecutarlo a ver cómo nos queda este aspecto. Y, bueno, vamos a ver que ya tenemos el aspecto principal de nuestra aplicación. Pero que tenemos un problema al, pues, cambiar el tamaño del formulario. Ya que esta imagen, por defecto, la hemos establecido con coordenadas X e Y. Y, y en el momento que el formulario se mueve, pues, la imagen queda en esas coordenadas establecidas. Bien, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es, pues, vamos a asignarle un anchor. Y vamos a probar aquí, a ver si nos funciona bien. Y, efectivamente, ya le, este objeto de imagen se mueve como nosotros queremos. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es construir, pues, los formularios hijos para nuestra aplicación. Bien, lo normal, cuando queramos tener formularios que vayan a poseer un mismo aspecto, pues, sería crear una plantilla de formulario. Y esto funciona realmente, los formularios son objetos, y nosotros estamos trabajando con un lenguaje orientado a objetos, y podemos hacer que unos objetos, unas clases, deriven de otras, ¿de acuerdo? Entonces, podemos construir un formulario de tipo plantilla, le hicimos, con botón derecho en el proyecto, agregar nuevo formulario Windows, y le vamos a llamar, por ejemplo, plantilla form. Bien, a este formulario lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color de fondo, ¿de acuerdo? Que lo tenemos por aquí, y lo vamos a seleccionar algo más claro, este, por ejemplo. Bien, y lo que vamos a hacer, pues, es incluir primeramente un label, que lo tenemos aquí. Y, vamos a cambiar la propiedad Autosize, de tal forma que podamos establecer el color que queramos. Hacemos a False. Bien, y le vamos a asignar, pues, un fondo un poco más oscuro, para que resalte un poco. Vamos a asignar este. Y este color de fuente, lo que vamos a hacer es ponerlo en blanco. En blanco, vamos a darle un tamaño mayor, y vamos a decir que es tipo True, e incluso así. Bien, además, este label, también tenemos que instalar su salco, para que se pueda mover con el formulario. Bien, bien, para terminar este formulario plantilla, lo que vamos a hacer es incluir en GroupBox una caja de controles, o un grupo de controles, lo vamos a incluir aquí, lo vamos a establecer, vamos a quitarle su propiedad Text, para que simplemente sea una caja, y también vamos a establecer los ancos para este objeto, o este control, de esta forma, para que podamos llegar, digamos, se pueda escalar conforme va aumentando el tamaño del formulario. Bien, ya tenemos este formulario plantilla, entonces, usaremos este formulario plantilla, para diseñar los formularios de nuevo socio, de alquilar y de devolver. Bien, vamos a crear un nuevo formulario. Este formulario va a ser, nuevo socio form. De acuerdo, lo que tenemos aquí, y si os fijáis, si hacemos, o vamos al código de este formulario, marcamos la opción de mostrar todos los archivos, y abrimos el código de Visual Basic para este diseñador, fijaros que está derivando de System, Window, Form, Form. Bien, nosotros estamos trabajando con el lenguaje orientado a objetos, y en vez de derivar, pues, de esta clase, lo que podemos hacer es que derive de plantilla, de plantilla Form. De acuerdo, una vez hecho esto, si ahora vamos a la parte de diseño, bueno, pues, tendremos un error, porque aún no hemos generado la aplicación, y no da creado la vista, podemos compilar de nuevo la aplicación. De acuerdo, vamos a cerrar esto, y ahora vamos a ir dando un socio, la vez ya está compilado, vamos a abrir, y efectivamente aquí ya tenemos, pues, el formulario de nuevo socio. Bien, fijaos que a mí me interesaría cambiar el texto de esta etiqueta de texto, para poner nuevo socio. Pero bueno, al seleccionarlo, veis que tengo un candado aquí, que me dice que no tengo acceso a esas propiedades, y lo mismo me pasa, pues, con esa caja de controles, el groupbox, que tengo aquí. ¿A qué es debido eso? Bueno, eso es debido a que, por defecto, cuando yo he incluido este control dentro de la plantilla, su modificador de ámbito, por defecto, no era accesible cuando yo derivo. Si lo pongo como protectez, las clases derivadas, si van a poder hacer uso de él, entonces marco tanto la caja de groupbox como la etiqueta de texto, vuelvo a compilar la aplicación, y ahora sí, me voy al formulario de nuevo socio, y yo puedo, pues, establecer el texto que quiera en este lado. En este caso va a ser nuevo socio, ¿de acuerdo? Y lo mismo voy a hacer para los formularios de alquilar y para devolver. Creamos un nuevo formulario, agregar nuevo formulario, que se va a llamar alquilar form. ¿Qué voy a hacer? Pues, que derive de plantilla form. Lo vemos aquí. Ahora lo vamos a establecer, pues, alquilar película. Y nos queda, por último, el formulario de devolver películas. Esto es devolver form, lo tenemos aquí. Volvemos a hacer que derive de plantilla form, en vez de systemwindowform. y cambiamos la etiqueta de texto, que tenemos aquí, por devolver películas. Bien, ya tenemos estos formularios creados. Vamos a cerrar estas ventanas para ver toda una forma más clara. Y ahora, lo único que nos queda, pues, es llamar estos formularios desde los elementos del menú. Bien, si yo me voy a nuevo socio y hago doble clic, bueno, veis que estoy teniendo un problema que os he comentado del doble clic en los formularios. Bien, por culpa del software de grabación, pero bueno, lo voy a hacer de esta manera, que es lo mismo. Y aquí lo que podría hacer es, pues, crear una nueva variable de tipo nuevo socio, nuevo objeto, una instancia de ese objeto y, pues, llamar al método show. Bien, puedo hacer uso del nuevo nombre espacio, smile, para llamar a los formularios que tenga y, de esta forma, pues, hacer uso de ellos. Bien, en este caso sería form show. Pero bueno, como decíamos, que estamos trabajando con formularios de tipo MDI, yo lo que tengo que asignarle a este formulario nuevo socio, que su padre va a ser este formulario de tipo MDI container, para que se establezca dentro de esto. Bien, ¿cómo hago eso? Pues, de la misma manera que he usado mail para llamar al formulario y voy a hacer que el padre de este MDI parent, pues, sea el formulario form. Bien, lo mismo voy a realizar para el formulario de alquilar formulario de alquilar form MDI parent igual a mi. Bien, me queda por último como el formulario devolver, vamos a ver propiedades y cuando haga clic en este elemento o ítem del menú de strip, pues lo que voy a hacer es llamar al formulario de devolver y voy a establecer quién es el padre y después posteriormente a mostrarlo. bien, aquí tengo un error esto es show de acuerdo bien, a generar esto a ver que no tenemos ningún tipo de error y posteriormente pues vamos a presionar F5 o bien a hacer clic en el botón de ejecutar y bueno, podemos ver como ya tenemos el formulario de nuevo socio el formulario de alquilar y el formulario de devolver pero bueno, en principio nos interesa que estos formularios por defecto aparezcan como maximizados bien, esto lo podemos pues establecer en la plantilla en la propiedad windowed state podemos ponerle maximizados vamos a otra vez ejecutar tenemos nuevo socio pero también nos interesa no tener estos tres elementos de aquí ¿de acuerdo? ¿y cómo hacemos eso? pues bien la plantilla nos hace tocar otra propiedad en este caso control box que la tenemos aquí y le decimos que nos muestre esos tres elementos y fijaos como ahora efectivamente ya tenemos pues la aplicación tal y como deseamos tenemos la ventana tenemos el formulario de nuevo socio el formulario de alquilar película y el formulario para devolver una película bueno en el siguiente vídeo veremos cómo empezar a trabajar con estos formularios en concreto vamos a trabajar en el primer vídeo vamos a crear el formulario de nuevo socio en el que vamos a poder pues crear un nuevo socio para para esta aplicación de MSDN vídeo en el primer vídeo Gracias.